¿Qué? ¿Cómo se le pide? ¿Qué es lo que pide? Ah, creo que sí, ¿qué? ¿Qué? Sí, qué es lo que pide? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿Qué haces con la tierra? ¿Ya, no? pero con la tiragia bueno nosotros aquí estamos en un nuevo vídeo solo que hoy vamos a preparar los nopales pero en escabeche aquí si ustedes se dan cuenta desde la vez pasada que sembramos a la fecha ya están grandes los nopales y estos en escabeche van a estar muy ricos no, no honey no, estábamos aquí platicando de cuánto más o menos de tiempo tienen estos nopales pero Berti dice que tiene el año y el año no creo que tenga esta es la hoja más tierna va si porque los que están abajo están más salsones y se pegó más esta la de Berti que las demás si en los comentarios me dijeron de que por el tipo de cómo se sembró y todo y cierto porque mira aunque si aquí ya se pegaron pero no mira aquel chiquitito que está ahí pareciera esos que venden en los frasquitos frasquitos digo yo suculentos creo mira hace que va porque no creció va bien va a crecer y va a crecer todavía bueno vamos vamos a ir a preparar estos en escabeche hoy ya estamos aquí con todos los ingredientes que vamos a ocupar para poder preparar este chile en escabeche ya habíamos hecho chile en escabeche pero la diferencia ahora que le vamos a poner nopales aquí están los nopales ya están limpios a Dulita se le antojó un coco como están a la mano quiero un coco es que estos están más más tiernitos más salsones primero este racimo pues estos están por yo mero que estos es más salsones mira y se lo va a llevar ahora decile a tu mamá que te lo pele porque aquí no hay machete pero vete por allá ve hasta el camino ay tan lindo ay me llevan la moto ah claro muy bien te vas despacio aquí tenemos este aceite de oliva vinagre blanco tenemos un coliflor pequeño brócoli un brócoli pequeño tenemos unas hojitas de laurel unas ramitas de tomillo tres granos de pimienta gorda tenemos media libra de jalapeña esos jalapeños están en los viejos hay que ver también aquí tenemos media libra si este jalapeño tiene bastante picor pues vamos a ponerle solo uno o dos porque si no ya no vas a poder comer porque hay veces que están bien picantes un repollo pequeño aquí tenemos tres hojitas de nopal una cabeza de cebolla y solamente todo esto de zanahoria todo esto lo vamos a bueno se lo vamos a hacer así bien picado igual con las demás estas las vamos a robar ya es cabello es buena para ponerlo ahí con un guisado un pollo dorado un pollo asado hasta con tamales con chuchitos también ay chuchitos mira que ya estamos en la temporada de tamales y chuchitos ajá en la época de los tamales si ya para estas fechas pues la mayoría de personas más como por ejemplo cuando hay posadas tienen actividades tamales seguro no 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 a veces pero para el día 24 es donde la mayoría hacemos tamales si y ya para el 31 este algunas son con todas las personas que hacen tamales va ajá porque ya para ese día preparan no sé un almuerzo o algo así o una cena pero casi no hacen tamales como los tamales lleva mucho oficio ajá el tomate de la libra está muy cara ajá subió demasiado a veces sube a veces baja y como para los tamales obviamente que para preparar el recado tiene que llevar los tomates si no no es recado ajá suficiente tomate para que salga bien colorado el recado ajá tal vez si venden tomates pero bien blancos este no son muy buenos y para tamales no ah si sale muy blanco el recado y nos damos cuenta porque como las personas ahí llegan a moler en la ahí con papá entonces se da se bien se observa de que en para el 24 que la mayoría hacen tamales ajá porque la mayoría de personas llevan recado si ya para el año nuevo tal vez como la mitad de todos los que hacen para ajá tal vez la mitad va ajá año nuevo ajá mi mamá si siempre hace navidad y año nuevo ajá hay que preparar sus cabeche mira y ponerle ahí con los tamales ajá 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 Los chiles, los nopales, la cebolla. Aquí están las zanahorias. Aquí ya están los nopales. Aquí están los chiles jalapeños y las cebollas. ¿Y estas jalapeñas bien? Un poco. Solo le echamos un chile por aquí. La verdad está bien picante. Solo se le agregó un chile porque está bastante picante. Y pues si se le agrega más, pues ya no se aguantaría comer. Ahora le vamos a poner las zonas de laurel, zumillo y la pimienta gorda. Vamos a seguir sofreando estos ratitos y ya luego le vamos a poner los repollos. Ahora le vamos a poner el brócoli. Este ya se está suavizando. como bueno. Como bueno. Ahora le vamos a poner el repollo. a ver, a ver, a la vez. Le vamos a poner un poquito de agua. y sal al gusto. Y sal al gusto. Aquí le vamos a poner sal de alguna vez. Aquí está la sal. Y por último le vamos a poner el vinagre. Le vamos a poner cuatro sapones. Le vamos a poner cuatro sapones. Es nuestro medidor. Ahora sí, le vamos a dejar que... que empiece a hervir y que se suavice todo. Y luego pues lo vamos a retirar del fuego. Ya está bien cocido. Lo vamos a retirar del fuego. Vamos a sacar de una vez. Vea como quedaron, no parecen? Bien cocido, parecen mejores. Eso le pueden agregar la calidad que ustedes deseen. Nosotros aquí lo hicimos para... dos porciones creo. O sea, dos veces. Ah, para dos tiempos de comida. Ah, para dos tiempos. Porque usamos bastante, entonces un poquito de bien. Y no todos comen bien. Sí, es cierto. Cuando no sale muy picante, pues sí, todos comemos. Pero cuando sale bien picante, pues... casi no se aguanta comer. A ver. Ahora vamos a preparar algo para... ¿Dónde el escabeche? Para almorzar. Para almorzar, sí. Ya estamos pensando en qué vamos a hacer. Sí, pues fue un gusto para nosotros poder compartir con ustedes. Este delicioso escabeche con nopales. La verdad pues sí quedó bastante rico. Y ahora pues ya tenemos nopales. En el momento que nosotros queremos agregarle cualquier tipo de comida. Y pues la verdad queda muy delicioso. La otra vez que hicimos con huevos quedaron bien, bien. Ya tenemos planes para agregarle otra receta. Y pues más adelante vamos a estar compartiendo con ustedes. Así es, aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por vernos. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!